un regalo muy especial de cara a las futuras madres, bueno, a las que ya lo son de poquito también. Y es que gracias a la inspiración, la motivación de otras mujeres con las cuales estoy trabajando y que han tenido unos resultados óptimos durante el embarazo, pues y además de la mano de una muy buena amiga, me lanzo a hacer un programa online durante cuatro semanas donde estaremos trabajando sobre todo con mujeres embarazadas y con futuras mamás para acompañar la transformación del cuerpo físico, la transformación de la mente y la transformación de las emociones durante el embarazo y la primera fase de la maternidad. ¿Y qué es exactamente lo que voy a hacer? Voy a hacer cuatro sesiones online con aquellas mujeres que están comprometidas en tener un bienestar físico, emocional y mental, donde voy a estar trabajando, dando pinceladas sobre todo de cómo el yoga, la respiración y los aceites esenciales nos pueden apoyar y ayudar en ese tránsito de nuestra vida durante el embarazo para convertirnos en mamá. Entonces, estaré haciendo un entrenamiento online gratuito. Durante cuatro semanas, acompañando a todas esas mujeres que se unan a este programa para darles un entrenamiento, porque no tiene otra palabra, en las fases del embarazo y la primera fase de la maternidad. La primera sesión estaremos trabajando el primer trimestre. ¿Qué cambios suceden físicos? ¿Qué aceites esenciales nos pueden acompañar según aquellos cambios físicos que estamos teniendo? El segundo trimestre, justamente, ¿cómo nos estamos movilizando? Estoy haciendo, chicas, bienvenida, una presentación del entrenamiento que vamos a hacer en mayo. Y en ese segundo trimestre, que es la segunda sesión que voy a estar trabajando, vamos a ver todo lo que sucede en el segundo trimestre. A nivel físico, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué asanas dentro del yoga podemos realizar? A través de la respiración, ¿cómo poder estar más centradas? ¿Qué asanas enfocadas para cómo vamos a vivir dentro de seis meses o un poco más? ¿Qué aceites esenciales nos van a permitir acompañarnos a nosotras como mujeres embarazadas y al entorno? ¿Vale? Y en el tercer entrenamiento, estaremos hablando del tercer trimestre, Lo mismo, ¿qué asanas podemos practicar? ¿Cómo nos preparamos también para la maternidad? ¿Cómo preparamos también el ambiente, la pareja, si lo viera, a nivel familiar? ¿Qué aceites esenciales ese trimestre son los más acordes, los más idóneos para trabajar? Y la última sesión, ya estamos en la maternidad. Ha llegado el bebé, ya soy mamá y a veces se siente como un vacío. Bueno, a veces no, muchas veces. Pero, como a lo mejor tú no lo sabes, pues te doy unas pinceladas también de qué vamos a hacer durante ese periodo, qué sucede durante ese periodo, qué sucede físicamente, qué sucede mentalmente, cómo emocionalmente, a través de los aceites esenciales, podemos acompañar el proceso de la transformación, de la transformación de la identidad, de la mujer que estuvimos siendo durante un tiempo y que nos hemos convertido en mamá. Estoy realmente entusiasmada porque serán cuatro encuentros en directo, vía Zoom, vía online. Tendrás que registrarte. Te voy a pasar los enlaces si estás preparada para acceder a este programa, si estás embarazada, si sabes que vas a quedarte embarazada, si alguna familiar, amiga, vecina está embarazada o está en ello, este programa también es para ella, porque desde la experiencia que llevo trabajando con mujeres embarazadas en la fase de posparto y luego la maternidad, un poquito más avanzado, me he dado cuenta que hay mucha información, hay mucha teoría, pero a veces, y es lo que les sucede, al menos a mis clientas, necesitan de alguien que las coja de la mano, que las acompañen, que se sientan realmente atendidas. Y entiendo, yo también tengo, por ejemplo, programas online donde no hago acompañamiento. Están los vídeos, pero las chicas siempre recurren a quiero más, necesito que me cojas de la mano. Bueno, me gustaría tener sesiones donde poder sentir la interacción. Y por esto he preparado este programa. Te lo voy a dejar en la descripción, pero hay fechas ya fijadas. Comenzaremos el miércoles día 4 de mayo y estaremos. La primera sesión 4 de mayo, la segunda sesión 11 de mayo, la tercera sesión 19 de mayo y la última sesión el 23 de mayo. Me hace mucha ilusión preparar y presentar este programa, este entrenamiento online gratuito para las mujeres embarazadas o futuras mamás que quieren conectar con el bienestar. Y esto lo estoy haciendo en marco, evidentemente, del mes de mayo para darle este regalo a las futuras mamás. Entiendo que estamos viviendo por momentos de transición, de transformación. Este periodo es un periodo de mucha incerteza porque físicamente están pasando cambios mentalmente, hay un agite mental, emocionalmente nos encontramos como muy felices, pero a la vez también como con mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Y por eso es fundamental prepararnos. ¿Prepararnos para la maternidad de una manera más activa, consciente? Sí, hay mucha teoría, pero poder llevar toda esa teoría a la vida particular de cada uno de nosotros es el desafío. Entonces, sencillamente he querido hacerte esta presentación para que estés al corriente del programa que sale. Voy a estarte hablando todos estos días hasta el día del inicio y durante el programa también estaré contándote algunas pinceladas de lo que está ocurriendo dentro para acompañar a todas esas futuras mamás, a todas esas mujeres embarazadas que de manera consciente, de manera presente, quieren realmente ponerse en sus propias manos para estar en bienestar, disfrutar del embarazo, del cambio físico, pero también de poder sostener los cambios mentales y emocionales. Y adicional a eso, preparar el entorno para la llegada de esa persona que tanto se va a amar de manera incondicional. Te dejo más detalle en la descripción. Y evidentemente, si estás embarazada, tienes que unirte a este entrenamiento online gratuito. Y si conoces a alguien que está buscando un embarazo o que ya lo está, envíale entonces también este vídeo. Deseo de corazón que estés muy bien y espero verte dentro. ¡Chao!